Como les dije antes, mucha gente nos dijo, no, no hagan sushi shop, ¿para qué? Comenzar con una cocina pequeña, hacer solo delivery, no lo hagan, no lo hagan. Mucha gente, mucha familia nos dijo que no lo hagamos, pero ahí estuvimos persiguiendo nuestro sueño. Álvaro, como dijo, el sueño de Álvaro es la cocina. Y yo, como dijo él mismo, le lavé la cabeza para emprender algo. Y nosotros debemos perseguir nuestro sueño diariamente así como lo hicimos nosotros. Va a ser difícil, es difícil, van a haber dudas, hay dudas. Mucha gente te desanimará, muchos amigos, mucha familia, como les dije, nos desanimó, mucha gente nos desanimó cercana. Pero seguir en el sueño es importante.